Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido A quien podré contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brillen El sol Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son que pasará mañana cuando te hayas ido A quien podré contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Y yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Música Decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, de vida en casa. Música Dices que el amor, igual que niega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar, en otra cama. Música 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 Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor, no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Música 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 Dímelo Dios, quiero saber ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime, dime ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas irradiativas? Dime Dímelo Dios, quiero saber Dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Aún queda alguien que tal vez rezará Dímelo Dios, quiero saber ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las almas en las manos? Dime, ¿por qué los hombres malheridos? Dime ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? Dime, ¿por qué los sueños prohibidos? Dime Dime ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los han dejado solos? Dime 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 Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas, y tus preguntas son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, de vida en casa. Te dices que el amor, igual que llega, pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carnal, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, y sales a la calle, y te has pintado la sonrisa de carnal, 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 y te has pintado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. y sales a la calle buscando amor. Me llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Te dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Te inventaría un universo. Si ella no fuera ya mi estrella. Y te daría tiernamente amor. Si no le diera tanto a ella. Eres la dulce compañía. Que pinta su sonrisa cada día para mí. De rojo y miel. Eres la dulce tentación. La fuerza que me empuja cada día a ser infiel. No. La quiero solo a ella. Mi universo es ella nada más. Tú eres la aventura, la risa, la ternura. Y ella la que espera en soledad. No, no, tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. No, no, tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Y no le llames cobardía, hay cosas que en la vida solo son para dos, tan solo dos. No es compatible la mentira con algo transparente, hermoso y frágil como es el amor. No, la quiero solo a ella, mi universo es ella nada más. Tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar. Dime, 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 dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas inradiactivas? Dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las almas en las manos? ¿Por qué los hombres mal heridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los tiempos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime, dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los has dejado solos? Dime, dime, me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco, me abrazas y tus palabras son Dime, dime, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta, de verle cada día De compartir su cama, de domingos de fútbol, de vida en casa Y dices que el amor, igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas Para decirme Para decirme que te engaña Que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Te dices que el amor, igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y ya salen a todos Y ya salen al lugar Y ya salen a todos Muchas gracias ¡Nos vemos! Y ya salen al lugar Que se buscó otro Te inventaría un universo hoy Si ella no fuera ya mi estrella Y te daría tiernamente amor Si no le diera tanto a ella Eres la dulce compañía Que pinta su sonrisa cada día para mí De rojo y miel Eres la dulce tentación La fuerza que me empuja cada día a ser infiel A ser infiel No, la quiero solo a ella Mi universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no, no Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Me perdería en tu silencio hoy Si no pensara tanto en ella Si no pensara tanto en ella Y no le llames cobardía Y no le llames cobardía Hay cosas que en la vida Ellas son son, no es compatible con ella Tan solo dos Tan solo dos No es compatible la mentira con algo transparente, hermoso y frágil como es el amor. No la quiero solo a ella, mi universo es ella, nada más. Tú eres la aventura, la risa, la ternura y ella la que espera en soledad, no, no. Tú eres mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. Dime. Dime. ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo Dios quiero saber. ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez rejara Dímelo Dios, quiero saber Donde se encuentra toda la verdad Aún queda alguien que tal vez lo sabrá Dime por qué los cielos ya no lloran Por qué los ríos ya no cantan Por qué nos has dejado solos Dime, dime por qué las manos inactivas Por qué el mendigo de la calle Por qué las bombas inradiactivas Dime Dímelo Dios, quiero saber Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez rejara Dímelo Dios, quiero saber Donde se encuentra toda la verdad Aún queda alguien que tal vez lo sabrá Dime por qué la gente no sonríe Dime por qué las almas en las manos Dime por qué los hombres malheridos Dime por qué los niños maltratados Dime por qué los tiempos olvidados Dime por qué los sueños prohibidos Dime por qué los cielos ya no lloran Dime por qué los míos ya no cantan Dime por qué los han dejado solos Dime por qué los cielos ya no lloran Dime por qué los míos ya no cantan Dime por qué los cielos ya no cantan Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas y guardará sus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas